en este vídeo te traemos una nueva promo con la cual te puedes llevar 30 dólares gratis en bitcoin gracias al ledger únicamente por comprar una de estas billeteras en frío las mejores wallets que tenemos en la actualidad para almacenar sus criptomonedas de forma segura recuerda que si no tienes tus llaves privadas no tienes tus criptomonedas tal y como hemos visto en la quiebra de ftx todas las personas que tenían los fondos depositados allí lamentablemente no han podido retirarlas porque el propio exchange cancela los retiros esto no es la primera vez que lo hemos visto en los exchanges y no será tampoco la última es el problema de la centralización por ello es tan importante tener una hard wallet en la cual vas a tener tú el control total sobre tus fondos es muy importante concienciar a la comunidad cripto sobre la importancia de utilizar estas billeteras ya que uno de los pilares principales de la filosofía de bitcoin es no depender de terceros ser nosotros mismos los dueños de nuestro dinero sin tener que depender de nadie y esto precisamente es lo que está pasando con los exchange centralizados con los bancos etcétera que si tienen cualquier tipo de problema nos vamos a ver afectados todos los usuarios por ello es tan importante hacernos con un hard wallet en el cual vamos a tener total control sobre nuestros fondos antes de nada y como siempre si eres nuevo y te gusta la información que compartimos en los vídeos te animo a que te dejes un super like y te suscribas al canal es completamente gratis y nos vas a ayudar muchísimo a posicionar mejor todos los vídeos también tienes un sorteo en el cual vamos a regalar 50 dólares para dos ganadores y es muy sencillo debe rellenar este formulario que encontrarás abajo en la descripción del vídeo y el próximo día 1 de diciembre anunciaremos a los ganadores a través de nuestras redes sociales y bien este vídeo será muy breve ya que básicamente es una oferta que tenemos por el black friday tenemos hasta el próximo día 28 de noviembre para poder llevarnos 30 dólares gratis en bitcoin únicamente por comprar uno de estos dos modelos que tenemos dentro de ledger por un lado si compramos el nano x nos van a dar 30 dólares gratis en bitcoin y por el otro si compramos el s plus nos van a dar 20 dólares en mi caso yo tengo el ledger nano s pero es un modelo más antiguo ya que en esta ocasión me lo compré hace como 4 o 5 años si no recuerdo mal y este modelo ya no se fabrica tenemos actualmente el s plus y nosotros aprovechando esta promo también lo vamos a pedir nos vamos a llevar estos 20 dólares gratis y haremos reviews acerca de cómo funciona ya que llevamos bastante tiempo queriéndolo hacer pero creo que es una muy buena oportunidad para hacernos con el nuevo para explicar a toda la comunidad cómo funciona esta billetera que es una de las mejores también tenemos el tresor que lo tenemos por aquí te voy a dejar también el link abajo en la descripción del vídeo la verdad es que me gustan bastante las dos cada una tiene sus cosas así que estaremos realizando reviews de ambas y también haciendo comparativas para ver cuál nos convence más o cuál se adapta mejor a las necesidades que tú tengas para almacenar tus cripto monedas bien tan sólo para llevarnos esta promo debemos comprar una de las dos muy sencillo compraremos de forma segura a través del link que tendrás abajo en la descripción del vídeo si lo haces con nuestro enlace nos vas a ayudar ya que es un link de afiliación y básicamente tenemos aquí los tres pasos que debe seguir el primero de ellos es comprar el ledger nano de nuestra elección a continuación recibiremos el ledger y una tarjeta regalo física en el mismo envío y por último seguir las instrucciones de la tarjeta de regalo para canjear los fondos de bitcoin directamente en la aplicación de ledger live ledger live es la aplicación desde la cual gestionamos todos nuestros activos ya sea bitcoin ethereum los tokens rc20 o cualquier otra criptomoneda de otra blockchain sin ningún tipo de problema es bastante sencillo e intuitivo de utilizar tenemos también un apartado en el cual nos preguntan por qué necesitamos tener una billetera de hardware y tenemos aquí varias razones de muchísimo peso por las cuales deberíamos tener una de ellas por ejemplo gestionar nuestras criptos con seguridad desde cualquier lugar mantener el control de nuestros activos incluso aunque pierdas el ledger o se te rompa esto es brutal porque si lo perdiera me lo robaran o pasar a cualquier cosa incluso robándome lo nadie podría acceder a mis fondos si no tienen mis llaves privadas esto es muy importante ya que si por ejemplo se me rompiera o pasara cualquier tipo de cosa únicamente teniendo las 12 o 24 palabras de recuperación puedo comprar otra ledger y directamente restaurarlo esté en el lugar del mundo que esté sin ningún tipo de problema es muy importante entender estos conceptos dentro del mundo de bitcoin y las criptomonedas porque son elementos fundamentales y completamente básicos de seguridad para tener de forma protegida todos nuestros fondos insisto en esto porque es que es importantísimo te animo a que te compres un hardware porque va a ser una de las mejores inversiones que puedes hacer para tus criptomonedas además de esto también tienes el ledger academy en el cual vas a encontrar muchísima información acerca de distintos conceptos de las criptomonedas también de tutoriales para cómo utilizar esta billetera y demás tienes todos los links abajo en la descripción del vídeo para que le des un vistazo pero es información de primerísima calidad para ir finalizando el vídeo tenemos también una promo del exchange blockchain.com en el cual te van a regalar 5 euros totalmente gratis aquí lo tenemos únicamente por realizar tres sencillos pasos el primero de ellos es crear una cuenta a continuación copiar y pegar el código que estás viendo en pantalla y por último realizar una compra de 20 euros o más te van a dar 5 euros gratis en bitcoin que podrás retirar directamente a tu ledger nano s o tu ledger nano x además de esto tenemos otras promos en el canal las cuales te animo a que aproveches por ejemplo tienes hasta 4 nfts gratis con okx de distintos equipos del mundial de fútbol que se está empezando a disputar la verdad es que es muy interesante subimos ayer mismo el vídeo y también tenemos otras promos que te animo a que aproveches entre ellas tienes la de paypal que te van a dar 50 eurazos gratis y también tienes la de tiktok que ha sido brutal esta campaña llevamos un dinero al retirado ya gracias a tiktok y todavía sigue vigente hasta el próximo día 13 de diciembre te animo a que las aproveches también a que te suscribas y te dejes un súper like porque estamos subiendo entre uno y dos vídeos diarios así que te animo a que estés al tanto también tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo ahora ya sí espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre déjate un súper like suscríbete al canal no seas desagradecido si te gusta y te sirve la información que estás viendo en nuestros vídeos ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao